Esa es mi Ecuador Vaya ahí Música es de caleta Con el buen Danilo Parra Maestro Y su servidor Mike es Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides Alguien sufre y llora Por tu pasión Música Yo te daré Y tu ilusión Belleza Marquez Que viva nuestra música Que viva nuestra esencia Nuestra vida Cótese maestro Marcelo Sánchez Yo te daré Mi amor Mi fe Todas Mis ilusiones Y tu ilusión Pero tú No olvidas Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día Fueras Tu encanto Tu mayor Y tu ilusión Chuta Mande a ver Mande a ver Mande a ver Mande a ver Mande a ver